Una de las actividades económicas más importantes de la provincia de Entre Ríos es la avicultura, a partir de la cual se generan diversas industrias. En nuestro viaje a la ciudad de Crespo tuvimos la posibilidad de visitar la planta de Tecnovo y allí registramos estas imágenes que ya mismo compartimos con todos ustedes. Diario Río Uruguay, un documento regional con identidad. Ya lo habíamos visto por imágenes, pero bueno, por primera vez nos metemos de lleno para mostrarle a la gente esta producción tan importante que es parte de la identidad de Crespo y de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por visitarnos y conocer lo que estamos haciendo, el producto que estamos fabricando. Así que, bueno, a disposición de ustedes en cuanto podamos aclararle nuestro proceso. Ustedes están siendo pioneros, digamos, en lo que se refiere a la fabricación de huevo en polvo y mucha gente dice huevo en polvo y para qué sirve el huevo en polvo. Bueno, vamos a contar un poco y vamos a tratar de romper las estructuras, ¿no? Porque hay que animarse a usar algo nuevo que es muy práctico y muy económico. Sí, en realidad es una actividad muy especial, ¿no? Porque estamos tratando de un producto como es el huevo que sí conocemos, pero lo que no conoce en general de la gente es el huevo industrializado. Y en esta planta lo que hacemos es un producto que es huevo líquido y huevo en polvo que forma parte dentro del proceso industrial básicamente de la mayonesa, de las pastas, de los budines, pan dulce. Y entonces lo que sí la gente conoce son estos productos finales, pero posiblemente tengan idea de que la materia prima huevo en ese proceso es un huevo cáscara. Y no, en Argentina la mayonesa y estos productos que les mencionaba utilizan el huevo industrializado. ¿Qué significa esto? Que tiene un proceso industrial donde se le quita y se le baja totalmente las bacterias o los efectos contaminantes que puede traer el huevo cáscara desde una granja. Es decir, estamos hablando de productos casi inocuos. Esta planta está diseñada con todos los certificados y los protocolos de análisis para garantizar su inocuidad. De manera que la participación en productos tan delicados como es la mayonesa no corra ningún tipo de riesgo. Y el año pasado, con motivo de nuestros 15 años, hemos lanzado también un producto de consumo masivo. Es decir, hoy ya estamos con un envase de 75 gramos, equivalente a 6 huevos cáscara, para que el ama de casa pueda adquirirlo en los supermercados. Estamos yendo muy despacito a los supermercados. Y tener una alternativa de un producto que no tiene pérdida, no tiene necesidad de conservante de frío o de algún aditivo especial, sino en los lugares donde guarda la hierba, el arroz y todos los ingredientes para hacer su comida, guarda este producto. De manera que fuimos desde el mercado industrial al mercado de consumo masivo. Yo creo que es conveniente aclarar que, primero y fundamental, el ama de casa se tiene que acostumbrar y se va a acostumbrar al uso de estos productos, porque son productos totalmente genuinos. Uno, es igual que un huevo cáscara, tiene todo su contenido proteico, todo su contenido nutritivo, de manera que se puede usar perfectamente. Segundo, bueno, si no podemos hacer un huevo frito o un huevo duro, pero el resto de las aplicaciones las tiene a todas. Acompañamos el envase con un recetario, de manera que tenga facilidad para acostumbrarse al uso de este producto. Y también creo que es notable recalcar, como usted bien dice, que el huevo cáscara de pronto se nos vence o se rompe en el manipuleo. Y este producto lo podemos tener durante un año sin posibilidades que se deteriore su contenido nutritivo y proteico, sin ninguna cadena de frío. De manera que es un producto que podemos tener ahí como alternativa, como complementario a nuestros ingredientes de la cocina. Y sin ningún tipo de pérdida. Y además, bueno, por otro lado, ya hace muchos años que estamos degustando en la casa sin saber, porque hay muchas empresas que se nutren precisamente de esto. Vamos a nombrar algunas, porque escuchamos algunas marcas que realmente nos llamaron la atención, para que la gente tenga una idea de que ya está probando los productos de Tecnovo y ahora lo puede hacer de una forma más personalizada, digamos, teniendo, bueno, este sobrecito tan práctico que decíamos. Sí, yo creo que es importante recalcar que en Argentina la mayonesa que se produce, que si vamos a nombrar marcas, estamos hablando de mayonesa Hellmann, estamos hablando de mayonesa Natura o mayonesa Fiesta de Danica, estas mayonesas tienen nuestro producto elaborado en nuestra planta, ¿no? Como así también todo lo que es galletitas Arcor o Terrabusi, tienen nuestros productos incorporados. Y para la fiesta lo que es budines y pan dulce. De primera línea, estas empresas son grandes clientes nuestros y utilizan en su proceso industrial nuestro producto. Y por otro lado, también desde esta planta, estamos llegando a otros países. Ya hemos llegado a más de 30 países procesando aquí en Entre Ríos un producto como es primero la soja y el maíz para alimento de las gallinas y luego el huevo cáscara, transformarlo en un producto exportable. Estamos realmente generando un valor agregado hacia el mundo. Como todas las semanas llega a Paralelo Turístico el segmento dedicado a la coctelería. Recibimos ya mismo a nuestro barman exclusivo Sergio Rodríguez, que nos tiene preparada una sugerencia ideal para compartir en casa. No te la pierdas. Sergio Rodríguez, barmanager. Barras de tragos para fiestas y eventos en toda la región. Buenas tardes, bienvenido a nuestro segmento de coctelería como todas las semanas. Hoy desde el Parque Botánico que realmente está hermoso. Pobres plantas no saben qué hacer con el frío, calor, frío, calor, pero bueno, estamos ahí. Les traigo un trago aperitivo. Un trago realmente muy rico. Lo terminé de arreglar hace un par de días y le puse el nombre de mi papá. El mejor dicho, el apodo que le decía mi papá, Chiche. Así que bueno, vamos a preparar el trago Chiche, que es netamente aperitivo. Va en dos partes este trago. Una parte en coctelera y una parte directa, que es donde le agregamos el agua tónica. Ponemos abundante de hielo, como le digo siempre, en la coctelera para que tome una muy buena temperatura el líquido que nosotros le vamos a poner adentro. Bueno, arrancamos con el trago. Punte mes, 30%. El punte mes es un vermut a base de vino. Gancia One de pomelo en este caso, 40%. Esto es levemente gasificado, así que se puede poner en coctelera. Levemente gasificado, con una baja de agrodación alcohólica, así que se puede poner en coctelera. Cerramos la coctelera. Agitamos. Enérgicamente, como ustedes pueden ver, la coctelera tiene una muy buena temperatura ya. Servimos. Ahí tenemos la parte que corresponde a lo que fue en coctelera. Y ahora le agregamos el agua tónica. Para aperitivo, esto, pruébenlo, porque es realmente muy, muy, muy rico. ¿Les recuerdo la fórmula? 30 de punte mes, 40 de gancia One pomelo y 30 de agua tónica. Ahora vamos a la decoración. Y en este caso, me voy a extender un poquitito, pero quiero que lo vean. Vamos a hacer un poquitito de lugar acá. Ahí estamos. Cáscara de naranja. La parte blanca, esta, hay que retirarla. Porque si no, nos deja amarga la decoración o el trago en su defecto. Entonces, con mucha paciencia y un cuchillo con buen filo, vamos sacando la partecita blanca. Cortamos. Volvemos a cortar. Dejamos un rectangulito. ¿Sí? Bien. Esto, que lo usamos para que libere los aceites esenciales. Retorcemos un poquitito. ¿Qué hace la naranja? Larga todos sus aceites esenciales. Perfuma el trago por arriba. Y ahora, perfumamos el borde del vaso. Sin más decoración, esto adentro. Y ahí tenemos el trago chiche. Espero que lo hagan. Es sencillo. Antes de comer, un traguito de estos le va a venir bien porque le va a preparar el estómago para una buena ingesta. Señores, hasta la semana que viene. Yo me quedo disfrutando de mi trago chiche. Salud. Última pausa del día de hoy. Ya nos estamos acercando al final. Quédate con nosotros. Recordá, acá en Paralelo Turístico está lo mejor. ¡Gracias! 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 Gracias.